La Caixa ha hecho entrega esta semana de un cheque por valor de 1.800 euros a la Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez de los Caballeros, con destino a las familias que reciben ayuda a través del Banco de Alimentos que esta organización humanitaria gestiona en nuestra ciudad. La ayuda ha sido canalizada a través del Ayuntamiento, donde tuvo lugar la entrega de dicha aportación, en presencia de la alcaldesa, del director de la Caixa en Jerez, responsables de la Asamblea Local de Cruz Roja y de la Concejala de Bienestar Social. Ante todo, dar las gracias al Ayuntamiento y a David por haberse acordado de Cruz Roja a la hora de repartir este dinero destinado. Y va a suponer un gran apoyo para nosotros, puesto que en esta fecha no solemos gastar muchísimo dinero en temas de ampliar la cesta que se le suele dar a las familias que estamos atendiendo. Entonces, todo el dinero irá destinado a la compra de alimentos. Sí, en nuestro almacén de alimentos tenemos 110 familias, en torno a 110 familias, no solamente de Jerez, sino de pueblos que engloban Cruz Roja de Jerez, como Rovale, todas las pedanías, Barca Rota, Salva León, Zaino, Valencia del Monbuey, etc. Gracias por ver el video.